Compra las mejores y más baratas monedas y jugadores en U7Buggy, la mejor página de confianza del mercado. Selecciona la cantidad que desees y aplica el código DERKI para un 5% de descuento. Por último, selecciona el método de pago seguro que desees, U7Buggy, link en la descripción. Hola Chagnu, no olvides de FIFA 20, y hoy voy a preguntar en pantalla, estamos aquí porque encontrarás la solución más barata al SBC de Jean Fiat Art, no sé bien cómo llamarlo porque en su carta pone que es alemán, pero el nombre me parece incluso francés, así que no sé bien cómo llamarlo. Así que bueno, es el delantero centro del Bayern de Múnich, tiene 92 de media actualmente, la carta especial que ha salido que es de UC Elevator, ahora os explicaré esto. Pero bueno, antes de empezar, comentaros que tenéis por aquí una tarjetita, la solución más barata al SBC de Jason Denayer que es el otro jugador que ha salido de SBC, pues bueno, si vais al canal podéis ver en el vídeo con la solución más barata o si no en la tarjetita que ha salido hace un momento, podéis verlo, así que nada. Comentaros que estoy subiendo un montón de vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de FIFA 21, filtraciones, SBC, solución más barata, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo el FIFA al instante, ya que soy el primero en torno a YouTube, excepto estos días, durante unas semanas, vale, no sé cuánto durará esta época, que voy a tardar un poquito más en traer los vídeos, a lo mejor un día no subo vídeo, lo subo el día siguiente, como estoy haciendo hoy, a lo mejor lo subo el mismo día, pero un poco más tarde, así que bueno, si vais al vídeo anterior tendréis la explicación de por qué, así que bueno. Dicho esto, también deciros, pues que nada, que si queréis estar atentos a todo el FIFA, suscribiros al canal con la campanita activada, es totalmente gratis y os servirá de mucha utilidad, no os vais a arrepentir nunca estar suscritos y gracias al canal os ahorraréis muchas monedas, así que nada, os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez que estéis todos suscritos, vamos con la solución más barata a Jean-Pierre Arp, perdón, pero bueno, os dejo 3 segundos para que os suscribáis, vale. Así que vamos con Jean-Pierre Arp, vale, no sé bien cómo en Marble, no sé si lo estoy pronunciando bien, vale, así que bueno, gana a Jean-Pierre Arp, jugador de la batalla de la UCL del Olympique de Lyon vs el Bayern de Múnich, batalla de la UEFA Champions League, Arp intransferible, vale, como veréis, pues como sabréis juegan las semifinales de la Champions League, esta noche sería el PSG contra el Leipzig, vale, es la primera semifinal y mañana miércoles sería el Olympique de Lyon contra el Bayern de Múnich, la segunda semifinal, vale, así que bueno, han salido cartas especiales sobre estos partidos y como veréis, Jean-Pierre Arp es del Olympique de Lyon y Arp del Bayern de Múnich, que son los dos equipos que se enfrentan, entonces sí, como veis, en el 92 de media justo encima hay una flechita así que está apagada, pues en el caso de que pase a la final, o sea, gana el partido el Bayern de Múnich, a este Arp se le encenderá la flechita y se le subirán 3 puntos de media, por lo que alcanzaría el 95 de media subiendo respectivamente sus estadísticas, vale, actualmente es una carta bastante buena, con 4 de Friarán y 4 de Pierre Amaro, unas estadísticas muy buenas, pero si le suben esos 3 de media será una carta hiper chetada, así que por eso mismo todos creemos, vale, que va a ganar el Bayern de Múnich, así que bueno, igualmente yo recomiendo hacer a este Arp antes que a de Neyer porque seguramente gana el Bayern de Múnich y le sube la media a este Arp, pero también sabéis que el fútbol nunca se sabe, por ejemplo, han eliminado al Manchester City, al Barcelona y nadie esperaba eso, así que bueno, vamos a ver ya la solución más barata a Jan Fietarp y en caso de que ganara el PIT de León le subiría la media a de Neyer, vale, así que nada, voy a ir diciendo el precio de compra ya de cada uno de los jugadores en Playstation actualmente, pero bueno, también diré que estará más barato el SBC si lo hacéis mañana por la mañana o esta noche de madrugada en horario español, buscad en vuestros países cuándo es más o menos esa hora y compré los jugadores en compra, sniping o puja con esos dos métodos, os saldrá súper barato, nos pide un jugador del Bayern de Múnich, valoración 84, química 60, jugadores en la plantilla 11, así que vamos a empezar subiendo la valoración, vamos a empezar fuerte con el jugador más caro de toda plantilla que es Lukasz Hradeki-Totz, vale, su carta del Team of the Season del equipo de la temporada que sería esta de 91 de media, que nos cuesta unas 41.000 monedas, es súper caro, vale, pero bueno, es la carta que necesitamos para no tener que poner muchos jugadores de media alta en la plantilla al tener este mucha media, así que nada, empezamos por aquí con Lukasz Piszczek, en el lateral derecho, jugador del Borussia Dortmund, que nos cuesta 3.600 monedas, por aquí vamos a poner al jugador que nos pedían del Bayern de Múnich, que sería Pavard, vale, el jugador francés, este sí que es francés, si lo encuentro, que es este, Benjamin Pavard, jugador que destacó mucho en el Mundial de 2018, si no me equivoco fue el Mundial, luego encontramos en el otro central a Orban, jugador de Leipzig, vale, todos lo conoceréis también, jugador de Hungría, y en el lateral izquierdo valdría cualquier jugador de 85 de media de FIFA, actualmente el más barato del mercado es André Onana, pero bueno, si tenéis cualquier otro en el club, o si veis que en el momento que hagáis el SBC está más barato otro, pues cualquiera de 85 de media valdría, así que nada, los precios son Piszczek unas 3.600 monedas, Pavard 3.200, Orban 2.500 y este André Onana 15.000, así que seguimos con el medio del campo, empezamos con el mediocampista defensivo, que va a ser un jugador también del Borussia Dortmund, que nos va a dar el in verde con ese Piszczek, que sería Enric Kahn, un jugador alemán, vale, todos lo conoceréis, este Enric Kahn, que estuvo también en la Juventus, si no me equivoco, así que nada, su carta normal por aquí, de 81 de media, la del Borussia Dortmund, nos cuesta unas 3.900 monedas, en el otro medio del campista defensivo encontramos a un jugador de 82 de media, vale, de Finlandia, si no me equivoco, o Noruega, siempre confundimos a los países, tendríamos por aquí a Forsberg, que es de Suecia, vale, pues no he dicho en ningún momento de su país, así que nada, 4.000 monedas cuestaría, en el MCO vamos con un jugador brasileño, vale, que es simplemente para dar valoración, cualquier jugador de 82 de media valdría aquí, así que cualquiera que tengáis por el club, el que veis que estamos aparte del momento, lo ponéis aquí, no hace falta que compreáis a Juliano, es simplemente un señuelo lo que he puesto aquí, lo que quiero referirme es que pongáis cualquier 82 de media que juegue en esa posición, vale, así que nada, ese Juliano es simplemente un señuelo para que sepáis qué tipo de jugador poner ahí, así que nada, aquí ponemos a Edin Visca, su carta de 84 de media, su carta normal, nos cuesta 10.000 monedas, y como no, su compañero de selección, que tiene incluso el mismo nombre, que sería Edin Seco, así que nada, el jugador de la Roma por aquí, su carta normal, y para terminar en el SBC, en el medio izquierdo vamos a encontrar a otro jugador de la Roma, jugador de Armenia, si no me equivoco, que sería Enric Mkhitaryan, su carta normal, de medio derecho del Arsenal, vale, que este, pues no, no es el del Arsenal, un momento, tenemos que comprar el de la Roma, vale, perdón, tenemos que comprar el de la Roma evidentemente, para que nos dé la química, así que lo quitamos de aquí, ponemos al jugador de la Roma, ya sabéis que tiene cartas en los dos clubes, porque se cambió de equipamiento de temporada, tanto de la Roma como del Arsenal, así que nada, tenéis que poner al de la Roma, que es este, vale su carta normal, que nos cuesta 2.000 monedas, como veis aquí abajo, todo completado, jugadores del Bayern mínimo 1, tenemos a Pavard, valoración 84 está justa, química 60, nos pasamos por 2 puntitos, jugadores de la plantilla 11, así que nada chicos, el precio total de este SBC sería actualmente de 100.000 monedas, si lo hacéis cuando os he dicho, en compra de Snape Empuja, con paciencia os saldría en unas 90.000, así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, si tenéis cualquier duda, apuntadme en los comentarios, si queréis, decidme en los comentarios qué equipo pensáis que va a ganar mañana, si el Bayern de Múnich o el Leipzig, perdón, o el Olympique de Lyon, y bueno, también decidme si habéis hecho estos SBCs, qué tal los van, así que nada chicos, seguidme en la descripción, en las redes sociales, que las tenéis por ahí, para estar hablando de todo, así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado, dejad vuestro sub para suscribiros, y nos vemos en la próxima, adiós.